Queridos oyentes, bienvenido al canal Diario Profundo. Al suscribirse a nuestro canal, puede estar informado sobre informes detallados en todo momento. Con el regreso de Estados Unidos a Oriente Medio y el inicio de la actividad militar, Irán y los militantes respaldados por Irán entraron en estado de alarma. Según fuentes locales esta semana, los militantes respaldados por Irán se están preparando para atacar a las fuerzas israelíes y estadounidenses, y en algunas áreas se informa que los militantes respaldados por Irán ya han tomado medidas. Altan, la base estadounidense más grande en Siria, fue atacada por militantes respaldados por Irán. Posteriormente, militantes respaldados por Irán intentaron asaltar la embajada de Estados Unidos y el cuartel general militar en Irak, pero fue bloqueado. Más tarde, cuando el grupo de oposición proiraní contra Estados Unidos y el gobierno legítimo iraquí se dio cuenta de que habían perdido según los resultados de las elecciones primarias en Irak, Irán lanzó un nuevo ataque contra la embajada estadounidense. Hubo tres ataques con cohetes contra la embajada de Estados Unidos en Irak el domingo. Afortunadamente, el ataque con cohetes de los grupos militantes iraníes no encontró su objetivo. Pero esta semana, los mayores ataques de Irán son contra las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudita, respaldadas por Estados Unidos. Se están produciendo graves conflictos en Marib, la región rica en petróleo más crítica de Yemen. Actualmente, las fuerzas de la coalición lideradas por Arabia Saudita, respaldadas por Estados Unidos, han lanzado una operación ofensiva a gran escala contra los ataques brutales de los militantes hutíes respaldados por Irán. Las fuerzas de la coalición han llevado a cabo varios ataques aéreos pesados con aviones estadounidenses en las últimas 72 horas contra militantes respaldados por Irán. Según la declaración hecha por las fuerzas de la coalición, más de 218 militantes respaldados por Irán murieron y 24 vehículos blindados más pertenecientes a Irán fueron destruidos. Estos repentinos y pesados ataques aéreos contra Irán han conmocionado a Irán. Estados Unidos y los saudíes no quieren en absoluto que Marib quede bajo el control iraní. La pérdida de Marib, que es el último bastión de la región, dará a Irán un gran poder. Sin embargo, la intervención de Estados Unidos en la región ha detenido los malvados planes de Irán. Examinaremos los detalles de los fuertes ataques aéreos contra Irán en breve. La hostilidad de Irán hacia Estados Unidos e Israel provoca un caos que abarca todo el Medio Oriente. Por el momento, las causas iraníes en el Medio Oriente han llegado al punto de ruptura de la tensión y, mirando los acontecimientos, podría estallar una guerra en cualquier momento. El mayor objetivo de Irán es dominar una gran parte del Medio Oriente produciendo bombas nucleares y eliminar a Israel. Irán ha amenazado muchas veces antes, anunciando oficialmente que sacará a Israel del Medio Oriente y lo borrará del mapa. Para que Irán implemente tal plan, necesita completar su trabajo de bomba nuclear. Sin embargo, mientras que los ojos de todo el mundo, especialmente los Estados Unidos e Israel, están puestos en el trabajo nuclear de Irán, este objetivo debe ser un sueño para Irán. Mientras Irán continúa con sus acciones de hostigamiento contra Estados Unidos y sus aliados en la región, está desplegando su ejército en la frontera sur de Israel. Las unidades de inteligencia israelíes también informaron que los militantes de Esboyah en el Líbano y Siria se están preparando para lanzar un nuevo ataque contra Israel. Israel ha lanzado ahora un ejercicio militar a gran escala contra Irán y militantes de Esbolá que durará hasta el final de esta semana. La semana pasada, aviones israelíes que escoltaban a bombarderos estadounidenses, fuerzas de la coalición en Yemen que llevaban a cabo fuertes ataques aéreos contra Irán, oficiales militares estadounidenses en el centro de comando de Irak anunciaron que estaban allí para un ataque de emergencia contra un desarrollo indeseable en las instalaciones nucleares de Irán, otras medidas y sanciones. Mostrar que Estados Unidos se ha quedado sin paciencia con Irán. La coalición militar liderada por Arabia Saudita respaldada por Estados Unidos que respalda al gobierno en Yemen dice que más de 218 rebeldes militantes hutíes respaldados por Irán murieron en ataques aéreos alrededor de la ciudad estratégica de Marib. Los hutíes respaldados por Irán rara vez comentan las pérdidas. 24 vehículos militares fueron destruidos y más de 218 insurgentes murieron en ataques en las últimas 72 horas en Al-Yoba, a unos 50 kilómetros, 30 millas, al sur de Marib y Al-Khazara, 30 kilómetros al noroeste, la coalición dijo, según la agencia de prensa oficial de Arabia Saudita, que desde el 11 de octubre ha publicado informes casi diarios de bombardeos alrededor del último bastión del gobierno en el norte de Yemen. Los aviones de la coalición árabe lanzaron más de 20 ataques aéreos el viernes, alcanzando concentraciones hutíes en Al-Khazara, en el oeste de Marib. Los intensos ataques aéreos destruyeron dos tanques hutíes y un depósito de municiones, dijo una fuente militar progubernamental. Desde entonces, la coalición, que ha estado luchando en Yemen para apoyar al gobierno durante casi siete años, dice que ha matado a unos 2.200 insurgentes en el área de Marib. Los al-Jodis iniciaron un gran esfuerzo para apoderarse de Marib en febrero y, después de una pausa, renovaron su ofensiva desde septiembre. Misil hutí alcanza la reunión de líderes tribales de Marib. El ministro de Información dice que al menos 13 personas murieron en el ataque, incluidos dos hijos de un líder tribal. 13 personas murieron cuando un misil lanzado por rebeldes hutíes golpeó una casa en el distrito de Al-Yoba de la provincia de Marib en Yemen el jueves, dijo el ministro de Información, Muammar Al-Eriani. Dos de los muertos eran hijos del jeque Abdul Latif Al-Khibli, un líder tribal local, dijo Al-Eriani en Twitter. Los hutíes atacaron una casa propiedad del jeque Abdul Latif Al-Khibli mientras él se reunía con otros líderes de esas, tribus, que luchaban junto a las tropas gubernamentales, dijo una fuente local. Un misil sacudió la casa, matando e hiriendo a 13 personas, entre ellos dos hijos del jeque y un niño, dijo. Los rebeldes respaldados por Irán lanzaron una ofensiva contra la ciudad de Marib, la capital provincial, en febrero y han intensificado sus ataques en las últimas semanas. La provincia es el último bastión norteño del gobierno reconocido internacionalmente, que tiene su sede en la ciudad portuaria del sur de Adén después de que los rebeldes invadieron la capital, Sanaa, en 2014. Los combates en Marib plantearon preocupaciones sobre la seguridad de los civiles, incluidos unos dos millones de personas desplazadas de otras partes del país durante más de seis años de guerra civil. Si el conflicto llega a la ciudad, sería un desastre para ellos, dijo Bashir Omar, representante del Comité Internacional de la Cruz Roja en Yemen. Al-Eriani dijo que los rebeldes hutíes continuaron bombardeando de forma sistemática y deliberada aldeas y hogares, con armas medianas y pesadas, drones y misiles, para infligir el máximo de bajas entre la población civil. Los ataques han obligado a cientos de familias locales y personas desplazadas a huir de Al-Yoba, dijo. Contrarrestando la ofensiva hutí, la coalición militar árabe que apoya al gobierno ha informado de cientos de bajas rebeldes de ataques aéreos casi diarios en Marib en las últimas tres semanas. El conflicto de Yemen se ha cobrado decenas de miles de vidas y ha desplazado a millones internamente en lo que la ONU ha descrito como la peor crisis humanitaria del mundo. Apenas huimos de los intensos enfrentamientos en Al-Jubá la semana pasada para vivir con la familia de mi hermano mayor, que se ha mudado a la ciudad, donde alquilaron un piso en Marib hace meses. Ali Almuradi, un desplazado interno que huyó de la feroz llamarada en el sur de Marib, dijo. Hemos vivido condiciones muy miserables. Cinco familias viven en un pequeño apartamento con más de treinta habitantes, dijo Almuradi. El piso es un refugio para nuestras mujeres y niños. Para nosotros, los hombres, vivimos al aire libre. Dormimos en el patio del edificio o en la calle. Acabamos de llegar a la ciudad, escapando de la guerra en Al-Jubá, pero los enfrentamientos se están acercando a la ciudad ahora. ¡Qué pesadilla! dijo Almuradi. La batalla estalla en las aldeas de Al-Garsha y Yaira, a 35 kilómetros al sur de la ciudad de Marib, dijo el viernes por la noche el jeque Mohammed al-Kardai, líder tribal que lidera las tribus del sur de Marib. El viernes por la noche, los rebeldes hutíes afirmaron que habían tomado el control de Al-Garsha y sus combatientes se prepararon para avanzar hacia la colina de Al-Balak, que se considera la entrada principal a Marib desde el sur. Su avance se produjo cuando miles de civiles seguían varados en los valles y las alturas de Al-Jubá y la montaña Murad en el sur de Marib, algunos de ellos durmiendo bajo los árboles, mientras que algunas familias permanecían en sus casas a pesar de los bombardeos hutíes. Muchas familias decidieron no huir de sus hogares en las aldeas de Al-Jubá y la montaña Murad porque tienen familiares ancianos o discapacitados que tienen dificultades para caminar, dijo Mustafa Ali, un ciudadano del sur de Marib. Los rebeldes hutíes causaron estragos en las áreas que controlaron recientemente en el sur de Marib. Cortaron el suministro eléctrico y sembraron el miedo entre los residentes. La gente cerró sus tiendas y los agricultores abandonaron sus granjas porque dependían de la electricidad para regarlos, dijo Ali. Dijo, refiriéndose a la necesidad de energía para las bombas de agua. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el domingo que Estados Unidos responderá a las acciones que Irán ha tomado contra los intereses de Washington, incluidos los recientes ataques con aviones no tripulados. Con respecto a la cuestión de cómo vamos a responder a sus acciones en contra de los intereses de Estados Unidos, ya sean ataques con aviones no tripulados o cualquier otra cosa, vamos a responder, dijo Biden en una conferencia de prensa después del G-20. Cumbre en Roma. Seguiremos respondiendo, agregó.